Hola, mi nombre es Linda Castañeda y este es el curso del INCEP sobre organizaciones educativas digitalmente competentes. Estoy aquí para transmitirte algunas ideas claves sobre desarrollo profesional docente en la sociedad digital. Las tecnologías, en concreto las tecnologías digitales, han supuesto grandes desafíos para el desarrollo profesional de las instituciones educativas. Retos y posibilidades, por supuesto. Uno de sus desafíos es el de conseguir hacer de nuestro centro educativo, de nuestra organización, una organización más digitalmente competente. Y para ello, uno de los pilares básicos es el desarrollo profesional de sus miembros. Es la mejor forma de garantizar que los profesionales que conforman nuestra institución sean cada vez más competentes digitalmente a todos los niveles. Por otra parte, la tecnología digital ha abierto enormes posibilidades al desarrollo profesional de los docentes. Y, cómo no, al desarrollo profesional de las instituciones, de las escuelas que aprenden. Hace unos cuantos años que estamos hablando de formación del profesorado y de cómo hacer que nuestros profesores y profesoras mejoren sus conocimientos, actitudes y procedimientos, sus competencias en general de la mejor forma posible, antes y durante su desempeño profesional. Sin embargo, gracias a la investigación y a la experiencia, nos damos cuenta de que las acciones de formación más tradicionales, basadas en un modelo de transmisión de información en las que los profesionales implicados no asumen un papel activo, no funcionan. Así que hemos dejado de hablar de formación del profesorado como una acción más unidireccional, de un experto que formaba el profesorado, y preferimos hablar de procesos de desarrollo profesional docente. E incluimos en ello, tanto los procesos de formación que lidera y lleva a cabo el propio profesional, que se sirva o no de otros expertos, como aquellos procesos de enriquecimiento que son más colectivos, en los que participa una comunidad de profesionales que aprende. Pero, volvamos al desarrollo profesional de la organización y de sus miembros, y a cómo han de desarrollarse para conseguir mejorar el nivel de competencia profesional y de competencia digital de nuestra institución. Hay quien dice que una escuela es un lugar pensado para que los estudiantes aprendan, pero que rara vez se piensa a sí misma como un espacio de aprendizaje para todos sus miembros. Pues bien, conseguir no perder de vista que en la escuela los únicos que aprenden no son los estudiantes es crucial. Un profesor siempre es mejor profesor en tanto que no deja de aprender. Es decir, en tanto que es un profesional en permanente situación de mejora. Un centro educativo es mejor en tanto que aprende y que se convierte en una organización inteligente, que busca la mejora, y no la mejora en general, sino la mejora de la experiencia de aprendizaje en su alumnado. ¿Y eso cómo se consigue? Pues en parte a través de un desarrollo profesional docente más personalizado, continuo y comprensivo. Es decir, todo lo que representa un desarrollo profesional docente apoyado y enriquecido por medios digitales. Para hablar de desarrollo profesional docente y de cómo aprende la gente en estos tiempos de tecnología, es imprescindible hablar de dos conceptos clave. Los entornos personales de aprendizaje, los PLEES, y los entornos organizativos de aprendizaje, los OLE. Pero, ¿qué tienen de especial estos conceptos? A lo largo del curso abordaremos algunos de los conceptos e ideas principales que existen en torno a este enfoque particular sobre cómo aprenden de forma habitual las personas en estos tiempos digitales. Si seguimos algunas de las definiciones más conocidas que se han propuesto en los últimos años, diríamos que los entornos personales de aprendizaje, a los que conocemos por sus siglas en inglés de Personal Learning Environment, PLE, PLE, son el entramado de herramientas, fuentes de información, conexiones, actividades, mecanismos cognitivos y estrategias metacognitivas que pone en marcha una persona, cada persona, de forma asidua para aprender. Eso significa que todas las personas tenemos uno, seamos profesores o alumnos, todos los que estamos en un proceso de aprender tenemos un entorno personal de aprendizaje, lo sepamos o no, y que incluye todos los procesos que ponemos en marcha para aprender, englobando todas las herramientas que usamos para ponerlos en marcha y para enriquecerlos, así como las conexiones y la forma en que sus acciones se organizan en nuestra ecología de aprendizaje. No en vano, algunos autores dicen que el entorno personal de aprendizaje es la materialización de la ecología del aprendizaje de las personas. Es decir, siempre hemos tenido un PLE, pero en estos tiempos donde la tecnología nos ofrece una enorme cantidad de información, conexiones y posibilidades de adquirir información y de gestionar conocimiento, comprender cómo el entorno personal de aprendizaje funciona y cómo las estrategias metacognitivas se ponen en marcha para enriquecer ese PLE, son más relevantes que nunca. Además, algunas de esas mismas herramientas de la web 2.0 nos permiten gestionar esa ingente cantidad de recursos y conexiones y reconducirlos para hacer parte de nuestro flujo de conocimiento y de aprendizaje, de una manera idónea, en cada uno de nuestros casos, por supuesto, y para cada una de nuestras necesidades. El entorno organizativo de aprendizaje, por su parte, al que habréis oído nombrar seguramente también por sus siglas en inglés de Organizational Learning Environment, OLE, pretende ser un concepto análogo al de PLE, pero al que se le han añadido toda la dimensión organizativa y contextual que implica la labor docente. Es decir, diríamos que un OLE sería ese entramado sociomaterial que incluye fuentes de información, herramientas, actividades, mecanismos cognitivos y redes de personas que usa una organización de forma asidua para aprender. Sí, en este caso entendemos que las escuelas son organizaciones que aprenden y en el OLE de las organizaciones educativas entendemos que están no solo la reunión de los PLE de sus miembros, sino que se incluyen las relaciones entre los elementos que permiten a la institución estar en una permanente situación de aprendizaje. La organización de esos elementos, la forma en la que los comunica, cómo encajan las tecnologías en estos procesos, las filosofías que subiasen a la utilización de estos procesos y a los procesos en sí mismos. En última, las estructuras, acciones y pensamientos que hacen que una escuela aprenda como una organización, todo en uno. Se trata de esos entramados que ponen en conexión las sinergias de los PLE, de los miembros de la organización, sus creencias sobre el trabajo que realizan, las necesidades de aprendizaje de la propia organización y la gente y otras organizaciones que se relacionan con esa organización y con su trabajo diario. ¿Pero qué podemos hacer como organización para promover el mejor estado de los PLEs de los miembros de nuestra institución? Seguramente como organización hay tres asuntos claves en los que podríamos influir. En primer lugar, tendríamos que hacer conscientes a las personas de nuestra organización de la existencia de su PLE y de la importancia de conocerlo, enriquecerlo y sacar verdadero provecho de él. Además, sería interesante ofrecer oportunidades de aprendizaje que puedan ser incorporadas por los miembros de la organización en su PLE. Es decir, que además de estar certificadas y valoradas dentro y fuera de la institución, pasen a formar parte de su PLE y no sean solo experiencias aisladas. Se trata de favorecer además la autonomía y la posibilidad de sacar provecho de los recursos del centro para mantener y enriquecer los PLE de sus miembros, intentando que los recursos disponibles, la biblioteca, la red wifi, el almacenamiento en red, la infraestructura de los blogs, lo que sea, y otros además se puedan adquirirse o abrirse de forma centralizada por el centro, como cuentas educativas en herramientas, suscripciones institucionales a espacios o demás, se usen y se aprovechen en los PLE de la gente. En lo que se refiere a cómo la organización puede dar pasos en el camino de mejorar su OLE, no hay un único camino, pero sí es imprescindible que se den algunos pasos básicos. El primero no tiene que ver con tecnología, sino se trata de unificar la visión que tenemos todos los miembros de la organización sobre asuntos básicos que hacen de esa organización como quiere ser. Una vez hecho eso, hay que fijar metas a corto, a medio y a largo plazo. Metas de aprendizaje, de aprendizaje para la organización, puede ser desde conocer mejor los PLE de sus miembros hasta aprender a tener un mejor flujo de comunicación o aprender a hacer murales. Y con base en ellas hay que configurar el flujo de información, el flujo de comunicación y la forma en la que nos relacionamos con esos flujos. Por ejemplo, imaginaos, hagamos un inventario de fuentes de información relevantes para dentro y fuera de la institución que deberíamos leer todos. O creemos comisiones que nos ayuden a curar contenido relevante o a localizar recursos o personas que puedan ser de interés para la organización e incorporemos su trabajo a alguna forma de comunicación interna. O podemos recrear espacios para aprender en nuestras dinámicas escolares habituales que están plagadas de burocracia, ya lo sé, pero pueden ser desde cafés o meriendas de trabajo en la que contemos a los demás lo que hacemos o seminarios de los compañeros que nos cuenten qué han hecho o cómo lo han hecho en clase o seminarios en los que busquemos a alguien que nos cuente cosas. Incluso podríamos apuntarnos a algún programa de formación como este curso que puedan impactar en nuestra organización. Como decíamos al principio, PLE y OLE son una forma de entender cómo aprende nuestra organización y los miembros de ella con tecnología. Ahora bien, en la medida en que los OLE y los PLEs de la organización estén mejor desarrollados y seamos más conscientes de cómo mejorarlos y enriquecerlos, las posibilidades de mejorar la competencia digital y genérica de nuestra institución será mayor.